en España. A esta hora también vamos a seguir ampliando las informaciones en esa nación. ¿Por qué? Porque esas imágenes, lo que estaban poniendo en evidencia es el estado de suciedad que tiene esa alcaldía, la alcaldía central. Lo que justamente dicen los españoles, esto es lo que ven los turistas cuando llegan a nuestras calles. Y recordemos que el turismo nos ha salvado de caer aún más a pesar de la crisis económica. Recordemos que pese a todo, España sigue siendo considerado siempre como un lugar atractivo desde lo turístico. Pero dicen, si así están nuestros espacios, ¿cómo vamos a recibir a nuestros turistas? Hay esquinas en el centro de la capital completamente anegadas de basura. Y a esta hora Guillermo Magariño, nuestro compañero de tareas en España, está recorriéndolas para contarnos un poco más de esta situación. Adelante Guillermo, bienvenido. ¿Qué es lo que puedes ver en este recorrido? ¿Cuál es la situación y el acatamiento al paro? Buenos días. Pues la verdad que el panorama se recrudece cada vez más, dado que el seguimiento de la huelga sigue siendo absoluto y que se produce la interrupción de los servicios mínimos casi en un 40%, lo cual ha conllevado algunas escenas de tensión con la policía en barrios especialmente combativos como Vallecas o Carabanchel, donde se han registrado dos detenidos. Esto es imposible, la retirada de la basura que ya tras cuatro días de huelga se acumula por todos los rincones de la capital y empieza a generar malos olores. La opinión pública se divide entre los que consideran inaceptables estas medidas de protesta y aquellos que, pese a las molestias, entienden la radicalidad de la lucha de los huelguistas, dada la gravedad de su situación. Con todo, en el día de ayer, asociaciones de vecinos solicitaron al Ayuntamiento la adopción de medidas concretas ante la proximidad del fin de semana, donde, como es lógico, el nivel de basuras arrojado será aún mayor. El Ayuntamiento, por boca de su portavoz, Diego San Juan Benito, ha asegurado no tener nada que decir en el conflicto, no ha mostrado voluntad de intervenir en las negociaciones y ha garantizado, eso sí, que técnicos especiales vigilan los niveles de salubridad para evitar plagas urbanas, a la vez que ha acusado a los huelguistas de actos de guerrilla urbana y sabotaje. Las negociaciones siguen rotas, pese a lo que están diciendo algunas voces del Gobierno y medios afines, ya que lo único que se está reuniendo son las mesas específicas de los expedientes de regulación de empleo, que están obligadas por ley a sentarse y que sólo pueden hablar de despidos concretos, centro de trabajo por centro de trabajo. Esto, aseguran fuentes sindicales, no son negociaciones en torno al conflicto, ya que además tienen poco que decir debido a la excepcionalidad legal que ha amparado los despidos ejecutados mediante expedientes de regulación de empleo. Tenemos que informar, por último, en primicia, de que fuentes sindicales de alto nivel nos acaban de comentar que es posible que la mesa de negociaciones se reúna el lunes, pero aseguran que si la patronal persiste en su actitud de únicamente ofrecer 250 despidos menos a cambio de rebajas salariales aún mayores, no habrá nada de qué hablar. Y con todo un fin de semana por delante lleno de suciedad. Gracias, Guillermo. Estamos atentos a lo que ocurre, sobre todo a esas fricciones donde decías en lugares más combativos que la gente hace oír con más fuerza su voz de protesta ante la situación que vive. En Palestina, la autoridad nacional...